Adolfo Arjona La noche COPE Estar informado La crónica negra Elisa Silva Samudio Había logrado su sueño de ser amante De uno de los futbolistas más famosos de Brasil Bruno Fernández Al principio Las relaciones esporádicas Fueron un cuento de hadas Hasta que quedó embarazada Convirtiéndose en un estorbo para el deportista Que tenía pareja Bruno decidió poner en marcha Un plan espantoso Poner a la chica en manos de Nenén Un ex policía reconvertido El asesino a sueldo A cambio de casi dos millones de dólares Nenén se ofreció a matarla El mercenario ató a Elisa a una silla Y le propinó una brutal paliza Que la dejó moribunda Después La extraculó sin piedad La siniestra escena no termina ahí Nenén Para deshacerse del cadáver Lo descuartizó primero Para después separar la carne de los huesos La carne fue devorada con ansiedad Por unos enormes perros Que guardaban impacientes En una jaula Y los huesos fueron enterrados Y cubiertos de cemento Esta noche abriremos además Expedientes como el del piloto Andreas Lubitz En marzo de 2015 Estrelló el avión Que pilotaba En los Alpes franceses Matándose Y matando A 150 personas Si en su momento abordamos Los expedientes de varios artistas Cuyo nexo era que se convirtieron en asesinos Esta noche vamos a bucear por los perfiles De dos personajes que también se mancharon las manos de sangre Los dos profesionales reputados José Manuel Frías Buenas noches Buenas noches Adolfo Podríamos comenzar por el expediente más cercano en el tiempo Un expediente que todos recordarán Porque terminó con un avión estrellado en los Alpes franceses El 24 de marzo de 2015 Y donde murieron 150 personas Thomas Winkelmann Gerente de German Wings Fue a las 10 horas 53 minutos Desde una altura aproximadamente De 6.000 pies Cuando cayó El avión Impactó en el suelo Llevaba en ese momento 144 pasajeros Como siempre Hacemos buceemos en primer lugar En detalles de la juventud De este piloto De Andreas Lubitsch Por ejemplo Sabemos que nació en 1987 En el municipio de Montabaur En Alemania Aunque su padre era ingeniero Y su madre organista De una iglesia Pues Andreas sintió la vocación Por pilotar aviones Porque sus padres Fíjate que curioso Solían veranear en el camping De un aeródromo Y aquel muchacho Creció viendo volar aviones Dicen que a veces Se quedaba extasiado Mirando al cielo Viendo pasar los aviones Es curioso Llamativo Que este aeródromo Del camping Del que me hablas Además formó parte De su formación posterior Creo recordar Se encuentra en los Alpes El lugar en el que Años después Cometería este horrible crimen Efectivamente De hecho Ese enclave concreto Es un punto de paso En las rutas de formación Así que con toda seguridad Lo sobrevoló Varias veces Antes de la tragedia Hay matices En la juventud De Andreas Que delataran Una conducta extraña Algo que explicara Lo que pasaría después Sí Andreas tuvo siempre Problemas de conducta Cuando abandonó La casa de sus padres Y se instaló En un piso En Gasseldorf Empezó a sufrir Tendencia al suicidio Pero hasta el punto De que fue necesario Que siguiera Diferentes terapias psicológicas Y con este En fin Estado depresivo Él empieza A estudiar aviación Porque nadie se dio cuenta Andreas comienza La preparación En 2008 Hablamos de la escuela De vuelo De Lufthansa En Bremen Incluso Pocos meses después Hizo una pausa Porque volvió A caer en la depresión Y de nuevo sintió Ese deseo De morir Pero claro De esto no se enteraron Sus profesores De hecho Él supera Todos los exámenes Y es admitido Como piloto En 2013 Por la compañía Herman Wins Entre que Ocultaba bien Sus problemas mentales Y que además No tenía ningún tipo De antecedente penal No tuvo problema Para convertirse En un piloto Profesional de aviación En el momento De la tragedia Andreas Lubitsch Tenía más de 600 horas De vuelo A sus espaldas El director Ejecutivo De Lufthansa Kasten Sport Dijo Tras los sucesos Que Andrea No presentaba Señales Que le impidieran Pilotar Que era 100% apto Al igual que Todos sus amigos Y familiares Que siempre lo consideraron Un chico amable Y educado Quienes lo vieron Al mando de un avión Percibían seguridad Era aparentemente Un tipo normal Un tipo aficionado A la música Aficionado al deporte José Manuel Andreas Termina la última prueba En enero de 2015 Apenas dos meses Y medio Antes de la tragedia Si para ese entonces Había superado Esas dos pruebas En 2008 Y en 2010 Hay que decir Que todas De una manera Correcta Y efectivamente En 2015 Pasó esa última prueba Que era La que lo convertiría En piloto profesional No es suficiente Para que cualquier persona En su lugar Se sintiera muy feliz Si Pero él No lo estaba del todo Él seguía depresivo Seguía pensando A veces en el suicidio Digamos que estaba Incubando un dolor Que tenía que estallar En cualquier momento José Tenía pareja En aquel entonces Había comenzado Una relación Unos meses atrás Con una azafata De la misma línea aérea Hablamos de María De una chica De 26 años Y ella conocía Los tratamientos psicológicos Que seguía Andreas Pero claro Guardaba el secreto De cara a la compañía ¿Y cómo lo describe ella? María cuenta Que a priori Era un hombre cariñoso Pero que al final Terminó la relación Con él Porque cuando se ponía Nervioso Parece que afloraba En él una actitud Un tanto agresiva Y eso llegó A darle miedo Una de las frases Que le dijo Andreas A María Y que se le quedó Completamente grabada Es aquella de Un día haré algo Que cambiará Todo el sistema Y entonces Todos conocerán mi nombre Y lo recordarán Andreas no supo disfrutar De lo que le rodeaba Era un hombre Con un buen trabajo Y un buen sueldo Con dos coches De lujo Y un gran apartamento En uno de los mejores Barrios de Düsseldorf Y una nueva novia Con la que vivía Y con la que tenía Pensado casarse Un año después Y soñaba con llegar A convertirse En capitán Pero en su interior Su mundo Se desmoronaba José Manuel ¿Se sabe A qué se debían Esas recaídas En su estado de ánimo? Al parecer Uno de los mayores De las mayores Preocupaciones de Andreas De los problemas Que pasaban por su cabeza Era precisamente Su deseo De convertirse En comandante Él sabía Que eso sería imposible Si se mantenían Sus problemas psicológicos Y el caso es que Esos problemas Iban a más Por eso Sentía que su vida Se estaba viniendo abajo Además En junio Tenía que renovar Su permiso De piloto Y tenía miedo De que descubrieran Ese estado depresivo Porque se puede decir Que Andreas No estaba capacitado Para pilotar El día Del trágico suceso Evidentemente no Ni por su estado Psicológico Ni por la ira Que empieza a gestar Por aquellos días Al intuir Que tal vez Podía ser despedido Porque se acercaba Una reducción De plantilla Luego supo Que en días anteriores A que el vuelo Había estado Buscando en internet Información Sobre mecanismos De seguridad De las puertas De las cabinas De los aviones Curioso Hay premeditación En esto Totalmente Andreas Sabía que Aquel sería Su último vuelo Y además El de los pasajeros Del avión Que pilotaba El 24 de marzo De 2015 Se convirtió En copiloto Del vuelo De la Germanwind Entre Barcelona Y Dasseldorf Junto al capitán Patrick Sonderheimer Y era un vuelo Con 144 pasajeros Y 6 miembros De la tripulación El vuelo Despegó Del Prat A las 10 Y un minuto De la mañana Cuando el capitán Le dijo a Andreas Que fuera programando El aterrizaje En Dusseldorf Él le contestó Con un lacónico Vamos a ver A las 10 y 29 El capitán Necesitó ir al baño Y dejó a Lubitsch A cargo de la cabina Nunca más Volvería a entrar Porque en ese momento Andreas Lubitsch Aseguró la puerta Desde el interior Y comenzó A descender Levemente El avión Robin Briss Fiscal de Marsella Accionó el botón Para hacer que el avión Perdiera altitud Por una razón Que hoy desconocemos Pero que podemos Interpretar Como una voluntad De destruir El avión Este avión José Manuel Supongo que a partir De ahí Cuando el comandante Del avión No puede entrar Cuando él le impide Entrar a la cabina Cuando empieza A descender el avión Sin razón aparente La situación Se haría cada vez Más tensa Efectivamente Hay que decir Que Patrick Regresa del baño Y en ese momento Se da cuenta Efectivamente De que la cabina Está cerrada Y por más que Golpea en la puerta Andreas no responde De hecho La caja negra Registraría el grito Del capitán Exclamando Por el amor de Dios Abre la puerta Mientras Intentaba inútilmente Echarla abajo De una patada Algo por cierto Imposible Además de eso En la grabación Se escucha La señal de alarma De pérdida de altura Y las voces De los controladores Aéreos franceses Que estaban Intentando contactar Para ver Que estaba ocurriendo Supongo que con toda Esa movida En el avión El pasaje Ya era consciente De que algo Estaba pasando Claro Date cuenta Que el capitán Patrick Estaba intentando Abrir la puerta De la cabina Ya no solamente A patada Sino también Con un hacha A la vez Que estaba gritando De nuevo Abre esa maldita puerta La caja negra Siguió grabando La respiración Tranquila De Andreas Mientras el avión Seguía perdiendo altura Hasta que a las 10 y 53 El aparato Tocó la montaña Con el ala derecha Escuchamos de nuevo A Robin Briss Se escuchan Varias llamadas Del comandante A bordo Pidiendo el acceso A la cabina De pilotaje Pero ninguna respuesta Del copiloto Al mismo tiempo Se escucha También Una respiración Humana Dentro de la cabina Que se va a extender Hasta el impacto final Los gritos De los pasajeros Sonaron aterradores En ese momento Y aquellos son Los últimos sonidos Que quedarían Registrados En esa caja negra El avión Se estrelló En los Alpes Franceses Murieron todos Sus ocupantes Que eran 144 pasajeros Y 6 miembros De la tripulación A partir de ese momento La policía Registró La casa de Andreas Y confiscó Su ordenador personal No había nada Que hiciera Pensar En un acto terrorista Todo estaba Relacionado Con sus problemas Mentales Y con el miedo A perder su trabajo Cuando uno Profundiza En una Historia Tan dramática Como la que Acabamos de conocer En la que un profesional Que tiene en sus manos La vida de muchas personas Puede llegar A extremos Como este Y uno se hace Preguntas Por ejemplo ¿Cuál es el protocolo A la hora de poner A un piloto Ante los mandos De un avión? Esta noche Queremos resolver Algunas dudas Que podrían servir Para tranquilizar A los usuarios En torno al ámbito De la seguridad aérea Nos acompaña Agustín Guzmán El ex piloto Experto En seguridad aérea Y jefe adjunto Del departamento Técnico De SEPLA Que es el sindicato Español De pilotos De líneas aéreas Además Agustín Es perito Investigador De accidentes aéreos Señor Guzmán Muy buenas noches Y bienvenido A COPE Hola ¿Qué tal? Muy buenas noches Oiga ¿Podemos apuntar Ante todo Que casos Como el de Andreas Lubitsch Por suerte Se dan En pocas ocasiones ¿Verdad? Se dan En muy pocas ocasiones De hecho Tenemos constancia De que ha ocurrido Antes En la aviación Incluso Un año y medio Antes Ocurrió Lo que pasa Es que Que ocurrió En el sur De África En un caso Muy muy parecido En este caso En vez del primer oficial Fue el El comandante El que estrelló De manera deliberada El avión Y bueno En esos momentos No se entendió Que había que hacer nada Aunque nosotros Siempre decíamos Que teníamos Que mirar Por la salud mental De los pilotos Y bueno Cuando ocurre En Europa En un trayecto Entre dos países europeos Una aerolínea alemana Pues bueno Ya parece que Por lo menos A nivel europeo Se empezaron a tomar Cargas en el asunto De eso hablaremos ahora Aquí en España ¿Qué tipo de controles Tiene que pasar Un aspirante A pilotar Un avión? Pues tenemos Que pasar Muchísimos controles De hecho Los test psicológicos Y psicotécnicos Es la base De lo que En los procesos De selección Que tenemos Que acometer Cuando queremos Ser pilotos A nosotros También se nos Evalúa De manera anual Ya no solo Nuestra capacidad Psicológica Sino física Y bueno Si que hay muchas Oportunidades A lo largo De nuestra vida Aeronáutica Sobre todo Ya cuando llegamos A la operación De líneas aéreas Para detectar Cualquier tipo De anomalía De hecho Andreas Lubitz En su momento Estaba detectado Lo que no sabemos Es como De alguna manera Escurrió O se coló Por las grietas Del sistema En el caso De que se perciba Algún tipo de problema De alteración De la personalidad De un piloto Sin que se cuele Por esas grietas Del sistema ¿Qué medidas Se suelen tomar? Pues hombre Las medidas Realmente hasta ahora No habían estado Estructuradas Nosotros lo que Llevamos tiempo Proponiendo Es que los pilotos Estamos expuestos Como cualquier otro humano Pero igual especialmente Al tener una profesión Que está sometida A altas dosis de estrés En el que la capacidad No solo física Sino mental Del piloto Es fundamental Para mantener La seguridad De las operaciones Pues nosotros Hemos estado promoviendo Desde hace tiempo Que hay unos programas De ayuda Precisamente Que permitan Detectar De forma temprana Pues a la gente Que está mostrando Síntomas De disminución De su capacidad Operativa y mental Para que se puedan Tomar medidas A tiempo Y sobre todo Si ya llega Un punto En que su capacidad Mínima Para pilotar Un avión Está alterada Pues que tenga Una forma De recuperarse De manera adecuada El suceso De este avión Que se estrella En los Alpes Franceses Ha provocado Algún cambio En la normativa Vigente Hasta ese momento Sí, claro En Europa Cuando Desde que ocurre El accidente Se promueven Varias iniciativas Normativas Una Es en la mejora Que esa ya está publicada Y está en vigor Es acerca De cómo hay que entrenar A los examinadores Médicos aeronáuticos Para que sean capaces De detectar mejor Pues este tipo De patologías También se refuerzan Los test psicológicos Que se realizan A los pilotos Tanto De manera inicial Como recurrente Para nosotros De hecho La propuesta Que nos interesa más Es la que está A punto de salir Hay una propuesta normativa Ahora mismo Que está a punto De ser publicada De hecho Debería ser publicada A finales de año En el que se instauran Los programas De ayuda a pilotos Como llevamos mucho tiempo Pues insistiendo En la necesidad De que estos Estuvieran en vigor Que sí que entendemos Que tienen la posibilidad De detectar No solo Este tipo de patologías A nivel psiquiátrico Sino otras Que podrían afectar A la capacidad De los pilotos Y que De manera temprana Podrían avisar De este tipo De cuestiones También No solo de manera temprana Sino que podrían optimizar Incluso Las actuaciones De los pilotos Para que estuvieran Siempre en condiciones Óptimas Para volar un avión Agustín En este caso Sabemos Que el comandante De la nave Pidió salir De la cabina Que este Individuo Se quedó solo En la cabina Que cerró La cabina Y que el comandante Luego intentó entrar Incluso Golpeando la puerta Con un hacha Dos curiosidades ¿Hoy día puede un piloto Quedarse solo En la cabina? Sí Y de hecho Lo que nosotros decimos Porque claro Las puertas Que tenemos nosotros Que están reforzadas Cumplen realmente Su misión Que es evitar Que personal No autorizado Y con intenciones Sobre todo Mal intencionadas Por decirlo de alguna manera No entren en cabina Nosotros lo que decimos Es que el piloto Cuando se sienta A los mandos De un avión Tiene que estar En las condiciones Óptimas Para llevar ese avión Y si no No debería volar El caso de Andreas Lubits Esa persona No debería estar A los mandos del avión Estaba detectado De hecho Estaba de baja médica Entonces hay una serie De cuestiones Que fallaron A la hora De no permitir Que este piloto Estuviera en los mandos Del avión Ahora El introducir A otra persona Dentro de la cabina Del avión Para que se quede solo Con ese piloto Pues entendemos Que es un riesgo De seguridad mayor Que estamos intentando evitar Porque si sale El comandante Del aeronave Y entra otra persona Que igual no tiene El mismo nivel De seguridad Por decirlo de alguna manera Que la persona Que se va No sabemos Si se está degradando La seguridad O si se está aumentando Eso fue una respuesta inicial Que se intentó dar Bien intencionada Pero no basado Realmente En un análisis De riesgo serio Correcto Por tanto Si partimos De la base De que El segundo de a bordo En la cabina Se queda solo Cierra la puerta En caso de que esto ocurra Como de hecho ocurrió La puerta fue cerrada Por dentro No hay manera De abrirla Por la parte De adelante Es decir El acceso a la cabina Por personas autorizadas Como puede ser el comandante No En principio no Porque Si la tiene el comandante Hay un problema básico De seguridad Si tú le das la llave Por ejemplo De esa puerta A alguien Ya sea a nivel de clave O a nivel de llave física Esa siempre se puede perder Entonces Incluso Esa llave existe Para que en una situación De emergencia Alguien pueda entrar Pero lo que sí Que nosotros Podemos hacer Es bloquear esa entrada Que fue lo que hizo Andreas Lubitz En ese momento ¿No? O sea Sí que tenemos un código Para entrar de emergencia Pero Desde dentro de la cabina Lo podemos evitar Precisamente Porque está diseñado Para lo que nosotros Llamamos Actos de interferencia ilícita En este caso Serían actos terroristas Que intentaran Entrar en cabina Para tomar el control del avión Que eso también sería Una condición Muy muy peligrosa Como desgraciadamente Se puede demostrar En el 11 de septiembre de 2001 Y otros casos ¿No? En los que personas No autorizadas entraron Entonces Hay gente que dice Bueno Pues alguien debería poder entrar Claro Pero es muy difícil Decirle a alguien Cómo entrar Nosotros tenemos Nuestros procedimientos Entonces Si la persona Que está dentro Entiende Que tiene que dejar Entrar a esa persona Pues sí que le da el acceso Y si no El sistema está diseñado Precisamente porque Hay otros riesgos superiores Que el piloto Solo esté O sea El piloto Además incluso Aunque esté solo Está acompañado Si tiene intención De estrellar el avión Lo puede hacer En cualquier momento Y de hecho Ha habido casos también En que han estado Los dos pilotos A bordo del avión Y uno ha conseguido Estrellar de manera De liberar al avión Con lo cual Es una situación Muy compleja Que hay que analizar De manera muy detallada Para minimizar el riesgo Y nosotros lo que proponemos Lo que decimos Es que el riesgo Se minimiza Siempre y cuando Consigamos que los pilotos Estén en la mejor condición Psicofísica posible Cuando se encuentran A los mandos de un avión Correcto Estamos absolutamente de acuerdo Que la solución De base es esa Y en todo caso Me quedo con la idea De que finalmente El acceso a la cabina Se opta por el mal menor Que en este caso Es que quien tenga La capacidad De poder manejar Esa puerta desde dentro Si la cierra Y no quiere que nadie entre No se puede entrar ¿Verdad? Claro Exactamente Y pensamos que eso Tiene que seguir siendo así Porque si realmente Abrimos otra brecha De seguridad Pues esa brecha De seguridad Puede ser explotada Y aprovechada Por células terroristas O por gente maliciosa Pues para tomar El control del avión Y entendemos Que las consecuencias Podrían ser Podrían ser Podrían ser Mucho peores Como ya han sido Es increíble ¿Verdad? Que el ser humano Sea capaz de levantar Esas aeronaves Y que vuelen Decenas de miles De kilómetros Y que un asunto Tan aparentemente simple Sea tan difícil De resolver Es paralógico Si ya lo dijo Graham Greene Con su El factor humano El factor humano Es el factor fundamental En todo lo que hacemos Desde que diseñamos El avión Hasta que diseñamos La operación Y hasta que Podemos medir De alguna manera La capacidad psicofísica De un piloto De una persona Por eso La seguridad absoluta No existe Lo que sí que podemos hacer Evidentemente Es no conformarnos Con el nivel de seguridad Que tenemos ahora Y por ejemplo Mediante la implementación De estos programas De ayuda a pilotos Que entendemos Que son muy efectivos Pues por lo menos Paliar El mayor número De riesgos posibles A la hora de subirse al avión Que tenemos también Que reiterar Que es el medio De transporte Más seguro Que hay ahora mismo Agustín Guzmán Piloto Gracias por atenderme A estas horas Gracias y buenas noches Gracias a ustedes Muy buenas noches Nuestro segundo expediente Pondrá en el punto de mira A un jugador de fútbol Concretamente a un portero De la liga brasileña Que había sido parte Del once titular Del Flamingo Y del Atlético Mineiro Se trata de Bruno Fernández Bruno Fernández Das Dores De Sonza Este año Este mismo año Ha sido puesto en libertad Tras pasar seis años Y medio en prisión Por mandar Agredir Torturar Y matar a una mujer José Manuel Hablamos de un hombre Que siempre ha estado Vinculado al fútbol ¿Verdad? Totalmente Esa era su única vocación Hay que decir Que Bruno nació En Belo Horizonte En Brasil En el año 1984 Y había nacido En una de las muchas familias Marginales del entorno Y claro Eso provocó Que viviera su infancia Rodeado de miseria Pero su talento futbolístico Le llevó a ganarse la vida Y a huir De aquellas situaciones Donde el crimen Era habitual Yo no soy muy futbolero Casi que me gusta Exclusivamente la selección nacional Pero este llegó a ser Un futbolista Un portero muy aclamado Si, bastante aclamado Él una vez que ingresa En las ligas profesionales Empieza a ascender Como jugador Y en el 2006 Formó parte De las filas del Flamengo Uno de los equipos Más famosos de Brasil De hecho Este equipo ganó El campeonato brasileño De 2009 En parte gracias A los buenos reflejos De nuestro personaje En la portería Donde parece Que no tenía tanto control Era no solo en su vida personal Sino en su manera De relacionarse Con las mujeres ¿Verdad? Si, porque esa era Otra de sus vocaciones Las mujeres Aunque él estaba casado Tenía muchas amantes Cosa que además Le resultaba bastante fácil Por el hecho de ser Como hemos visto Un personaje popular Y participaba incluso En orgías en las que no faltaba El alcohol Y las drogas Aquí aparece La triste protagonista De esta historia Eliza Silva Samudio Una joven obsesionada Con los futbolistas Especialmente Con los del Flamengo El sueño de su vida Era casarse Con alguno de ellos Y con algunos Había Tenido apasionados romances Eliza había ejercido Como prostituta En numerosas ocasiones Debido a sus problemas Económicos Problemas que le acompañaban Desde su niñez Cuando fue abandonada Por su madre A los cinco años Incluso había trabajado Como actriz En películas pornográficas De bajo presupuesto Ya tenemos a los dos Personajes del expediente ¿Cómo conoce Eliza Al futbolista Bruno Fernández? Pues fue precisamente En una de esas orgías Que los futbolistas Brasileños organizaban Se ve que Eliza asistió A una de ellas Allí conoció a Bruno Y como él era Por aquel entonces Uno de los deportistas Más populares del país Rápidamente quedó Eclipsada Y le propuso Tener sexo Esa misma noche Se convirtieron en amantes Y esa misma noche Quedó embarazada la chica Eso no fue una buena noticia Para el futbolista Pues no La verdad es que Se preocupó mucho E intentó convencer a Eliza Para que abortara Incluso le dio a beber Sin que ella lo supiera Una sustancia abortiva Pero parece que no surtió efecto ¿Qué pensaba Eliza? Es decir Ella quería seguir adelante Se dio cuenta De que Él había intentado Además de convencerle De que abortara Incluso que utilizara Sustancias Para provocarle un aborto ¿Qué pensaba ella? Bueno, ella estaba Imagínate Súper feliz Había conseguido Uno de sus sueños Que era Si no casarse Con un futbolista Por lo menos Quedarse embarazada De un futbolista Incluso le contó A una amiga Que tenía la esperanza De que Bruno Se divorciara De su mujer algún día Y se fuera a vivir Con ella y con el niño El 8 de junio Del año 2010 Bruno llamó a Eliza Para decirle Que iba a regalarle Un lujoso apartamento Y que un amigo suyo La recogería Para enseñarle El inmueble La chica Ilusionada Esperó la llegada De Luis Enrique Ferreira Alias Macarrón Uno de los mejores Amigos del futbolista Pero Bruno Tenía otro plan en mente ¿Qué buscaba? Pues buscaba Secuestrar a Eliza Así que En el vehículo Al que la chica Se subió Sin sospechar nada Iba no solamente El propio Macarrón Sino también El sobrino adolescente De Bruno Que estaba oculto En el maletero Con una pistola En la mano Este joven Saltó rápidamente Al asiento trasero En cuanto el coche Se puso en marcha Y apuntó a Eliza Con el arma Como ella Hizo el intento De huir Él le golpeó Con la pistola En la cabeza Y en ese momento La chica se desmayó Mientras tanto Macarrón Condujo hasta las afueras De Belo Horizonte Donde Bruno No tenía una casa Estaba Bruno Esperando en esa vivienda Sí, pero él se marchó Al poco tiempo Él lo único Que hizo fue Ofrecerles Tanto a su amigo Como a su sobrino Cerca de dos millones De dólares Si mataban a Eliza Y la hacían desaparecer Pero tampoco Pero tampoco cometieron Ellos dos El asesinato Sino que trasladaron A la mujer A la vivienda Donde Marcos Aparecido Conocido como Nenem Un policía retirado Pues se encargaba De ejecutar a personas A cambio de dinero O sea Un amigo Un pariente Trasladan a la chica De allí Además de darle Un culetazo Con la pistola Se desmaya La llevan A un lugar La trasladan Donde aparece En escena Este Nenem O Nenem Que era una especie De mercenario Asesino a sueldo Las crónicas de prensa No hablan solo de muerte Hablan también de tortura Si la chica Tuvo que pasarlo fatal Porque antes de matarla Nenem Ayudado además Por Macarrón Y por el sobrino de Bruno Ataron a Eliza Una silla Y empezaron a darle Una paliza tremenda Cuando Eliza Estaba ya moribunda Y sangrando además Por varias heridas Nenem Se encargó De estrangularla Después pidió A Macarrón Y al sobrino de Bruno Que salieran De aquella habitación Después descuartizó A Eliza Y le separó La carne De los huesos Esa carne La transportaría Algo más tarde Dentro de un saco negro Y esta parte es terrible A una perrera Donde esperaban Cuatro perros hambrientos Cuatro Rottweilers Que se comieron Hasta el último pedazo Y luego los huesos Fueron enterrados Y cubiertos con cemento En el mismo recinto José Manuel Conviene Aclarar Que todo el proceso De la relación Entre Eliza Y Bruno El futbolista Queda embarazada Tiene a un bebé Ella dio a luz Y la noche En la que la secuestran La secuestran a ella Y al bebé Iban tanto ella Como el bebé En el coche Efectivamente El bebé Iba también con ella Bueno por suerte El bebé corrió Una suerte bien diferente No se atrevieron A matarlo Y se lo entregaron A Bruno Al futbolista Que lo ocultó En su propia casa Inventando una excusa De cara a su mujer Su idea era Darlo en adopción Lo antes posible Pero el plan Se vino abajo Cuando las amigas De Eliza Que sabían De su relación Con el futbolista Denunciaron a la policía La desaparición La investigación Se centró En el entorno De Bruno Y su sobrino Fue interrogado Y terminó Por confesar La policía brasileña Se puso manos A la obra Y emitió Una orden de detención Contra el famoso Futbolista Supongo que Siendo un tipo Tan popular Fue razonablemente Fácil Dar con él Pues no fue tan fácil Pero porque se dio A la fuga Pero finalmente Terminó entregándose En la comisaría De Río de Janeiro Y también detuvieron A cinco sospechosos Aunque Nenem Ese famoso Ex policía Había salido del país Y desde entonces No se ha vuelto A saber nada de él Los sospechosos Fueron acusados De secuestro Asesinato Y ocultación Del cadáver de Eliza Y lograron rescatar Al bebé Que estaba oculto A la vivienda De un amigo Del futbolista Bruno Fernández Fue condenado A 22 años De prisión Como autor Intelectual De la muerte De Eliza Silva Samudio La jueza Consideró a Bruno En su escrito Como una persona Violenta Persona violenta Y fría Articuladora De una trama Diabólica Los sueños De Bruno De seguir siendo Una figura Del futbol Se vinieron abajo Aunque a principios De este mismo año Fue puesto En libertad Con una apelación Pendiente Vamos al aspecto Judicial De este caso De este expediente Juez Bernardo Pinazo Buenas noches Y bienvenido A COPE Bien hallado Buenas noches Adolfo Juez ¿Qué puede destacar A nivel judicial Del caso De Bruno Fernández? Pues para mí Sin duda Lo que puede Llamar más la atención Es la participación De varias personas En la comisión Del asesinato De la joven Elisa Ya que se ha podido Comprobar Que bueno Que además Del futbolista Bruno Pues intervinieron Tres personas más Pues surge la interrogante De a quién Se le debe Atribuir La responsabilidad Penal Del delito Cometido Esta pregunta Tiene una fácil Solución Ya que Desde siempre La ciencia jurídica Pues ha distinguido Entre lo que es La autoría Y la participación En un delito Y dentro De la autoría Pues Se distingue Entre autoría directa La autoría mediata Y lo que es La coautoría Muy fácil Adolfo En la autoría directa El autor principal O el directo Es el sujeto Que domina la acción Que el que realiza Personalmente El comportamiento Descrito En el delito Esto es El sujeto Realiza el hecho Por sí mismo En la autoría mediata El autor mediato No es quien realiza El hecho directamente Sino que Se vale de una tercera persona Que actúa Como un instrumento Del mismo Es lo que se conoce Comúnmente Como el autor Detrás del autor Y que Bien puede ser Autor mediato O como inductor El que induce A una persona A cometer el delito Y la coautoría Pues consiste En la disposición De dos o más personas Para realizar Un hecho conjuntamente Y que eso Pues se distingue Y se aprecia Porque existe Un elemento Subjetivo Esto es Que existe Una conjunción De personas Que se dividen Las funciones Y que además Es esencial Ya que sin la participación De uno No se hubiera cometido El delito En el caso Del futbolista Bruno Es muy claro Que el autor mediato O el autor moral Fue El propio Bruno Que cargó El asesinato Y tanto Macarrón Como el sobrino De Bruno Y el policía Nemen Pues son los coautores Del asesinato Entre los tres Fueron los que Hicieron Físicamente El delito Para mi la pregunta Desde el punto de vista Judicial Es muy clara ¿Quién es el que Tiene más culpa De todos? Pues la solución Igualmente viene Desde mucho tiempo Y es que A los cuatro Se le aplica La misma pena Por la comisión De un delito De asesinato Tanto los autores Mediatos Morales O inductores Como los que llevan A cabo Materialmente El delito Son responsables En el mismo grado De responsabilidad Del delito ¿Cuántas cosas Aprendemos con usted? Juez Gracias como cada semana Un fuerte abrazo A ustedes Enhorabuena por el programa Muchas gracias Gracias Adiós Adiós Nos ponemos en contacto Con Enrique Vega El excedentivo Privado Director de seguridad Experto en criminología Enrique Vega Muy buenas noches Buenas noches Adolfo Bienvenido Tengo que ver Bruno En todo ello Ya que conocían Dos datos importantes El primero Que ella había quedado Embarazada Contra la voluntad De Bruno Donde incluso Había intentado Que abortara Y el segundo Que ella ya lo había Denunciado alguna vez Y por lo tanto Comentaba a sus amigas Que Bruno Era violento Con ella Aún así Esto solo pone En el punto de mira Bruno Pero hacía falta Mucho más Para involucrarlo En el crimen Crimen que en ese momento Aún no se conocía Solo existía El dato De la desaparición La torpeza En el traslado De la víctima A una residencia El propio Bruno A la fuera de la ciudad Siendo una persona Tan conocida Y todo ello Deja claro La inexperiencia Y la no premeditación Del asesinato En ella se perpetra La primera parte Del asesinato El maltrato A la víctima Donde Bruno Participa De forma activa Es justo En ese momento Donde unos vecinos De forma anónima Denuncian la paliza Que está aconteciendo En la vivienda Y recordamos Propiedad de Bruno Aunque Bruno Se marcha poco después Este hecho Y la demanda De paternidad Junto con los demás Indicios que indicaban Que tenía razones Para aceptar contra ella Suscita la petición Al juez Del registro Del domicilio habitual Y de algún otro Segundo domicilio En el registro De la vivienda Encuentran prendas Que pueden pertenecer A la víctima Y encuentran pañales De bebé Algo que no debía haber allí Puesto que Bruno No había reconocido De paternidad Y no tenía hijos De tan corte La denuncia anónima De la que hablábamos De la paliza A la víctima Hablaba claramente De tres personas Y en ella Se hace una descripción Clara De los dos acompañantes De Bruno De esta forma Localizan Al sobrino adolescente Que es sometido A un largo e intenso Interrogatorio Y aunque en primera instancia Confiesa Que habían asesinado A la víctima Declara que no sabía Cómo Ni que habían hecho Con el cuerpo Más tarde Es sometido En los interrogatorios Donde podemos imaginarnos Levemente La dureza Que emplearían Y el miedo Que eso produciría Al sobrino adolescente Y es ahí Donde termina confesando Que habían llevado A la víctima moribunda A casa de su verdugo Que habían asesinado A Elisa Y que lo habían hecho Y lo que habían hecho Con el cuerpo La recopilación De pruebas Indicio Y testigos Forzosos Interrogados Sirvió para que En los distintos interrogatorios Posteriores A los que se sometió Bruno Terminara confesando Enrique Vega Gracias Y hasta la semana que viene A vosotros Hasta la semana que viene Gracias Ahí queda clara Cómo fue la investigación policial José Manuel Frías Cerramos el expediente De nuestro personaje de hoy E inmediatamente Hablamos La crónica De sucesos De la semana ¿De acuerdo? Me parece estupendo Vamos con la crónica De sucesos De los últimos siete días ¿Es cierto que en esa conversación Reconoció Sergio Que había matado a Marina? Sí ¿Es cierto que llegó A decirle a usted En concreto Que había matado a Marina Con un collar de plástico? No No ¿Cómo le dijo Que la había matado? No Solamente nos dijo Que había matado A Marina Fue un crimen A sangre fría Un crimen Con total premeditación Planeado Hasta el último punto Sergio Morate Había excavado un hoyo En el nacimiento Del río Huécar En él había espacio Para un cadáver Pero aún no tenía Al muerto El ocupante De aquella tumba Tumba improvisada Sería su exnovia Marina La muchacha En la tarde del 6 de agosto De 2015 Acudió a la vivienda De Sergio Para recoger objetos Personales Pero no lo hizo sola La acompañaba Una amiga Laura del hoyo Aquello supuso Una sorpresa Para el asesino Pero no se amilanó Decidió matarlas A las dos Y lo hizo De forma violenta Y por estrangulamiento Con una brida De plástico Después de golpear Dejarlas sorpresivamente Para dejarlas inconscientes Esa misma noche Las abandonó En aquella fosa Huyendo después A Rumanía Donde fue detenido El 13 de agosto Esta semana Ha comenzado Y concluido El juicio Contra el doble Homicida de Cuenca José Manuel En lo que llevamos De juicio ¿Qué datos Están saliendo a la luz? Pues este juicio Comenzó el pasado lunes Y Sergio Morate Se ha acogido A ese derecho A no declarar Pero lo curioso Es que a pesar Del asunto De esa fosa Excavada Su abogado Ha declarado Que Sergio No confeccionó Ningún plan Y que no tuvo Ningún pensamiento De cometer Los asesinatos Pero ese mismo lunes Declaró una amiga De Marina Que recordó Que Sergio Había amenazado A su entonces novia Diciéndole que Si dejaba la relación Contrataría a alguien Para que la matara Bueno y luego Está el asunto De su huida Rumanía Si pero sobre ese aspecto El abogado de Morate José Javier Gómez Ha dicho que no fue Una huida Que fue un viaje Para asistir Al bautizo de un amigo En un juicio Tan complejo Como este Me imagino Que estarán pasando Por el estrado Un buen número De testigos Bastantes Entre ellos La familia de Marina Que aseguró Que Sergio Morate Era un hombre Muy celoso Y sobre todo Una persona muy Posesiva y controladora Por eso Tanto la madre Como la hermana De Marina Han dicho Que la chica Quiso dejar la relación Porque era una auténtica Pesadilla Incluso la propia Prima de Sergio Ha asegurado Que ha tenido miedo Del asesino La escuchamos Un montón de miedo ¿Por qué tenía usted Tanto miedo? Porque si había sido capaz De hacer eso Por lo que se decía Yo también tenía miedo De que me pasase a mí algo O sea usted tenía miedo De su primo Sí Durante estos primeros días De juicio También se pusieron Sobre la mesa Otras declaraciones Las de Sofía Y Gabriel Orbart Amigos de Sergio Morate En Rumanía Ambos han indicado Que el asesino Les confesó El doble crimen Mientras tomaban Unas cervezas Fue en ese momento Cuando dijo He matado a Marina Para luego pasar A dar otros detalles Del suceso De momento El ministerio fiscal Pide 48 años De cálcel Para Sergio Morate Ayer domingo El jurado popular Lo ha declarado culpable Pendientes ahora De la sentencia Del juez Por cierto La justicia En nuestro país Ha cerrado Con sentencia Otro caso El caso Del descuartizador De Majada Onda La justicia Considera probado Que Bruno Hernández Era consciente De lo que hacía Cuando cometió Los crímenes Y trituró Los cuerpos En una picadora industrial La sentencia Descarta por tanto Que la esquizofrenia Paranoide que sufre Anulará sus facultades mentales Es decir No se ha establecido Una relación Entre ese delirio Y los hechos cometidos Subraya esa sentencia La frase de varios psiquiatras Durante el juicio El esquizofrénico Puede estar loco Pero no es tonto De ahí Que elaborase una trama Y ocultase pruebas Se le condena 27 años 3 meses Y un día de prisión 12 por cada uno De los crímenes El resto de la pena Por otros delitos De estafa Falsedad documental Y tenencia ilícita De armas El abogado de Bruno Marcos García Montes Acaba de confirmar A COPE Que recurrirá A la sentencia Dice Que en ella Hay errores de bulto Le llaman El descuartizador De embajada onda Y es que allí En aquel municipio De la comunidad de Madrid Bruno Hernández Vega De 34 años Asesinó a su tía En el año 2010 Y a una inquilina En 2015 Después Con una picadora De carne Trituró sus cuerpos Y los hizo desaparecer En un lugar Que aún se desconoce Esta misma semana La audiencia provincial De Madrid Lo ha condenado A 27 años Tres meses Y un día de prisión José, ¿cómo fue El primer asesinato El de su tía Lidia Hernández Hernández? En realidad No conocemos los detalles Porque ni siquiera Está en los cuerpos Pero los hermanos De la víctima Dejaron de verla un día Fue concretamente El día en el que El asesino La acompañó al notario Y se entiende Por lo tanto Que al regresar a casa Donde Bruno Tenía una máquina Trituradora Que había comprado Un par de años antes La mató Y la trituró Cuando los agentes Registraron la vivienda Encontraron la máquina En el sótano En ella había restos De ADN de la mujer El segundo asesinato Fue en el año 2015 ¿Qué sabemos De este suceso? Pues la mujer La inquilina De su vivienda Se llamaba Adriana Yoyosa Y ella Tenía alquilada Una habitación En su casa En aquel chalé De Majadaonda Y el fallo Indica que la muerte Se produjo Exactamente El 1 de abril Lo curioso De este caso Es que Bruno Intentó que nadie Supiera del asesinato Mediante varios sistemas Uno por ejemplo Fue escribir una carta Haciéndose pasar Por Adriana Y dejarla En la hamburguesería En la que ella Trabajaba En esa carta Ponía que dejaba El trabajo Porque tenía Que salir de viaje Además Para fortalecer Todavía más El plan El asesino Viajó a Barcelona Con el móvil De la mujer encima Para que En caso de una investigación Pudiera así confundir A los agentes Los restos de ADN De Adriana También estaban En la picadora De carne De Bruno Aunque tampoco Se pudieron encontrar Aquellos restos Se le condena De otros delitos Además de asesinato Si por ejemplo Por el delito De estafa Porque se apropia De más de 33 mil euros De propiedad De su tía Y también está Condenado de falsedad Porque falsificó Un documento En el que Liria Hablamos de su tía Le cedía el chalé Que era propiedad De la mujer Pero la cosa No termina ahí Adolfo Porque también Se le ha condenado Por tenencia ilícita De armas La audiencia Provincial De Madrid Ha descartado Que la esquizofrenia Paranoide Que se ha descubierto En Bruno Alulara su capacidad De discernir En el momento De los asesinatos Lo oíamos En la crónica De nuestro compañero Los psiquiatras Han afirmado Literalmente Puede estar loco Las que no eran Las que no eran menores Tenían apariencia De muy muy jóvenes Utilizaba Solo en dos ocasiones De los nueve hechos Que estamos investigando Si ha participado Utilizó el cúter En otras dos ocasiones Utilizó una navaja Y luego También había Hecho uso De la intimidación física Casi había caído La noche La chica había salido De casa Para comprar tabaco En un estanco cercano A su regreso En mitad De una calle solitaria Un hombre salió De entre las sombras Y la abordó Por la espalda La muchacha No se atrevió Ni a gritar Un cúter Sobre el cuello Le anunciaba Que serían degolladas Y llamaba la atención El agresor La acompañó A un portal En mitad del silencio La violó Y como trofeo Se llevó Consigua una prenda De la víctima Esta historia No es una historia Aislada Fueron varias Las mujeres Violadas en Barcelona Entre julio de 2013 Y septiembre de 2015 Todas agredidas Sexualmente Por el conocido Como violador Del cúter El violador Del cúter Diego Nicolás Uruguayo Pero de nacionalidad Española Fue detenido Afortunadamente A finales de 2015 Es ahora Cuando se ha producido La condena Antes de hablar Del resultado De ese proceso judicial Recuerdanos el caso José Manuel Pues esta historia Salto a los medios De comunicación En julio de 2013 Cuando una joven Denunció que había sido Violada por un desconocido En el barrio Barcelonés de Horta A esta violación Se fueron sumando Otras Incluso agresiones Sexuales Que no llegaron A culminarse En violaciones En los siguientes meses El tema Empieza a resolverse Gracias a un Una posterior grabación Si no me equivoco De septiembre De 2015 Si porque fue grabado Pero esta vez Con una indumentaria Muy particular El vestía una camiseta roja De Oliver y Benji Y se le apreciaba bien Una herida en el codo izquierdo Ahora era mucho más sencillo Dar con el Fueron muchos los agentes Además que iban de paisano Hablamos de más de 250 Mossos Los que recorrieron las calles Para buscar a un hombre Que tuviera esas características La noche de la detención De Nicolás Su novia Estuvo presente No entendía Lo que estaba pasando Como tampoco entendía Las palabras de su pareja Que le repetía Una y otra vez Sin atreverse a mirarla A los ojos Que lo sentía Y que por favor Lo perdonara Todo ha terminado Con una sentencia La audiencia Le ha condenado A 56 años Y 4 meses de cárcel Y él desde un principio Reconoció los hechos José Manuel Frías Nos encontramos La semana que viene Gracias Buenas noches Muchísimas gracias